hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy te traigo un tip súper bueno para nuestras manos ahorita las tenemos muy resecas y te voy a enseñar con unos simples ingredientes que tenemos en casa que a veces hasta tiramos que nos va a ayudar a rejuvenecer nuestras manos que vamos a necesitar un huesito de aguacate este a veces lo tiramos y a veces es mejor guardarlo para a veces hacer infusiones para hacer mascarillas en esta ocasión lo vamos a ocupar para hacer una mascarilla y lo que tiene es que favorece al rejuvenecimiento de la piel y también exfolia la piel entonces que vamos a hacer este lo vamos a rallar muy bien con el rallador de queso el más finito y nos va a quedar algo así de color rojito no pasa nada es por la misma cascarita que tiene también vamos a utilizar un tercio de taza de crema corporal o sea para manos o sea para cuervo por aquí tenemos media cucharada de aceite de olivo el que utilizamos para las ensaladas que sea extra virgen y una cápsula de vitamina e aquí vamos a agregar la media cucharadita de aceite de olivo este es bien bien bueno para cuando tenemos muchísima resequedad en la piel también nos vamos a apoyar con nuestra cápsula de vitamina e y la vamos a agregar aquí agregamos la crema de tu preferencia lo que vamos a hacer es empezar a integrar estos ingredientes y mira así es como nos va a quedar esta crema como puedes ver es súper súper fácil de hacer además pues te va a alcanzar para varios días la puedes meter en un frasquito el cual lo puedes meter en un poquito de agua a hervir lo dejas escurrir y le vas a agregar la crema y lo puedes tener en refrigeración y mira esto es lo que vamos a utilizar ahorita voy a tomar un poquito algo así para mis manos y vamos a empezar a hacer movimientos como si nos pusiéramos la crema vamos a pasar muy bien por las manos hacemos un pequeño masajito y lo vamos a dejar reposar aquí unos 10 minutitos después de que hayan pasado esos 10 minutos te vas a lavar muy muy bien las manos con agua calientita y mira así es como nos van a quedar ya no se ve tan reseco ya se ve una capita grasosita que es la que nos va a quedar por los aceites que tiene el hueso del aguacate y por el aceite de olivo la verdad es que está muy muy bueno y bueno pues aquí tenemos esta crema nos va a durar muchísimo tiempo ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye y 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 Oh, 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 yeah, yeah, yeah